¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Yo te quiero muy bien, lo sabes Yo te quiero muy bien, lo sabes Tu familia no puede verme Tu familia no puede verme Pero a pesar de todo eso, pero a pesar de todo eso Serás mía Bailen, bailen todos juntitos Bailen, bailen todos juntitos Olvidando todas las penas Olvidando todas las penas Y que todos aún chumanos Y que todos aún chumanos Cantaremos Cantaremos Y que todos aún chumanos Y que todos aún chumanos Cantaremos Cantaremos Música 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 Música